Hola, en este vídeo vamos a mostraros cómo hemos calculado el consumo eléctrico y de agua de un lavavajillas y también vamos a daros algunas ideas de cómo reducir el consumo eléctrico. Adicionalmente, también le vamos a echar un vistazo a otros dos factores importantes, que son el esfuerzo y el tiempo consumido. Esto es porque alguna gente se pregunta si no sería más económico lavar los platos a mano en vez de utilizar un lavavajillas. Antes de empezar, un recortatorio de que tenéis que habilitar la opción de los subtítulos si queréis tener subtítulos en otros idiomas. Lo que estamos mostrando en pantalla es un pantallazo de las especificaciones técnicas y de la etiqueta de eficiencia energética de un lavavajillas que hemos encontrado en internet. En las especificaciones técnicas se puede apreciar el consumo energético y de agua por programa, pero más tarde entraremos en detalles. Y en la etiqueta de eficiencia energética se puede apreciar claramente el consumo de agua y electricidad, pero antes de seguir adelante os vamos a mostrar dónde podéis encontrar este tipo de información. Lo que estoy haciendo en pantalla es visitar la página de Amazon. Lo mismo que visito Amazon, podéis visitar eBay, MediaMarkt o cualquier otro proveedor. Busco por lavavajillas y de los lavavajillas que se muestran en pantalla voy a elegir uno cualquiera. Este primero, por ejemplo, lo que hago es ver la etiqueta de eficiencia energética. En la etiqueta se muestra lo que es el consumo de eléctrico, el consumo de agua y voy a ver si puede encontrar alguna información adicional. Muchas veces muestran otro tipo de información más abajo, pero en este caso no hay nada. Lo que voy a hacer es viajar a la página oficial de Samsung. Busco por ella utilizando mi buscador de preferencia. Una vez que encuentro el link de Samsung, lo que voy a hacer es clickear en él y como podéis ver aquí se muestra que este lavavajillas tiene eficiencia plus plus y lo que voy a hacer es buscar las especificaciones técnicas. La información es en alemán porque vivo en Alemania. Por supuesto a vosotros os parecerá en español si vivís en España o en algún país de habla latina, pero aquí por ejemplo podéis ver que se muestran los 2.940 litros por año y los 266 kilovatios hora por año. Se muestra siempre lo tipo de especificaciones adicionales, pero como podéis ver este tipo de información se puede encontrar fácilmente. De vuelta a nuestra etiqueta de eficiencia energética y al cálculo del coste eléctrico, sabiendo cuánto es el consumo energético anual podemos fácilmente calcular el coste energético anual. Nosotros pagamos 0,217 euros por cada kilovatio hora que consumimos, así que sólo tenemos que multiplicar estos dos valores para hallar el coste energético anual. Pero la información que podemos encontrar en internet sólo nos da los valores aproximados, así que lo que hemos hecho es el calcular el gasto y coste energético de nuestro lavavajillas utilizando un medidor de consumo enchufable. Y estamos mostrando en pantalla los resultados y como podéis ver difieren dependiendo qué programa estemos utilizando. Lo que os podemos decir es que nosotros estamos utilizando mayormente el programa auto, pero desde que nos dimos cuenta de que el programa eco es mucho más económico, ahora lo utilizamos siempre. Tened en consideración que el coste lo hemos calculado utilizando los 0,217 euros por kilovatio hora que estamos pagando al proveedor de nuestra electricidad. Como podéis ver el cómo utilizamos nuestros lavavajillas tiene una influencia en el gasto. Los detalles técnicos que podéis ver en pantalla también muestran que este lavavajillas tiene un menor consumo al utilizar el programa eco. Eso sí, lo que nos tenía confundidos y por lo que pensábamos que el programa auto era mejor es que el programa eco dura mucho más que el programa auto. Al programa eco le lleva unas tres horas completar un ciclo mientras que el programa auto solamente le lleva una hora y media. Pero debéis de saber que existen otros factores que son poco evidentes pero que afectan al consumo energético. Por ejemplo, la dureza del agua. Sin entrar en detalles deberéis saber de que la dureza del agua va a afectar la eficiencia de lavavajillas y esto va a hacer que si tenéis agua dura en casa el consumo eléctrico de lavavajillas sea mayor. Si queréis saber qué es el agua dura y de cómo podéis medir la dureza del agua de vuestra casa vamos a dejar unos enlaces en la descripción de este vídeo que os serán de utilidad. Antes de seguir adelante con el consumo de agua de los lavavajillas, para aquellos que no tengáis demasiado claro que es un vatio, kilovatio o kilovatio hora, vamos a dejar unos enlaces en la descripción de este vídeo a cierto contenido que explica estos términos y cómo los podéis utilizar para calcular el consumo energético y el costo eléctrico de los aparatos y electrodomésticos de vuestras casas. También un rápido recordatorio para que si encontráis este vídeo útil apretéis el botón de me gusta porque esto sería suficiente para darnos el soporte que necesitamos para seguir creando contenido y de paso podéis considerar suscribiros a nuestro canal de youtube para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Siguiendo adelante el consumo de agua de un lavavajillas se puede encontrar de la misma manera que hemos encontrado el consumo eléctrico. Teniendo en consideración de que en Alemania estamos pagando unos 2 euros por cada metro cúbico de agua que consumimos nosotros nos tendríamos que pagar unos 3 euros en coste de agua por año si tuviésemos este lavavajillas. En países como España por ejemplo el coste de agua es bastante menor así que como podéis ver el gasto de agua de este lavavajillas no es que sea muy grande. Como hicimos antes con el consumo eléctrico hemos medido el consumo de agua de nuestro lavavajillas y como no ha de esperar el consumo del programa eco es menor que el consumo del programa auto. Al programa eco le lleva más de 3 horas en completar un ciclo el doble que al programa auto pero en nuestra opinión merece la pena porque el ahorro que conlleva medio largo plazo es bastante significativo. Como hemos hecho antes con la electricidad vamos también a dejar unos enlaces en la descripción de este vídeo a cierto contenido que puedes utilizar para aprender que es un metro cúbico de agua, como leer un contador del agua y también vamos a dejar un enlace a una calculadora online que podéis utilizar para transformar litros a otras unidades de medida de agua. Ahora que tenemos más claro de cómo calcular el coste de eléctrico y de agua de un lavavajillas vamos a echarle un vistazo a otros factores que se deben de tener en consideración para discernir si es más eficiente el lavar a mano o el utilizar un lavavajillas. Vamos a utilizar un post que hemos creado como referencia visual vamos a dejar por supuesto el link al post en la descripción de este vídeo. En este post como hemos hecho en este vídeo hemos empezado hablando del consumo eléctrico de un lavavajillas como podéis ver en pantalla el consumo eléctrico de un lavavajillas es muy parecido al consumo eléctrico por calentar el agua de lavar a mano. Seguimos hablando acerca del consumo de agua y como hemos dicho con anterioridad el consumo de agua de un lavavajillas va a ser bastante inferior al consumo de agua que se va a utilizar para lavar los platos a mano. Y ahora ya miramos con un poco más de detalle el tiempo que se consume al lavar a mano comparado con el tiempo que utiliza un lavavajillas para lavar un ciclo. Por supuesto el lavar a mano nos va a llevar muchísimo más tiempo que utilizar el lavavajillas y consideramos esto un factor muy importante. También hemos mirado al consumo de los consumibles como el jabón. Es algo más caro el comprar consumibles para un lavavajillas pero no es que sea una gran diferencia y como conclusión hemos tomado todos los factores en cuenta y en nuestra situación personal creemos que teniendo en cuenta de que el consumo no es mucho mayor en términos de costes y ahorramos mucho tiempo utilizando lavavajillas. Queremos que utilizar las lavavajillas es mucho más beneficioso para nosotros. Y hemos llegado al final esperamos que el contenido os haya sido de utilidad. Si es así por favor recordad dadnos un me gusta o suscribiros a nuestro canal para recibir más información. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos volver a tenerlos con nosotros pronto. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!